Y si te sale, el que ya hace así, con sus pies chiquitos, ya hace como que así luego Si te sale, no te sale, no que le ibas a echar ganas Sonideros en Infinito TV ¡No te sale el pasito, mamalo! ¡Bienvenidos hoy! ¡Sloven! ¡Sloven chitos! ¡Pania, pania, pania, pan! ¡Pania, pania, 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 pania! ¿Cómo le haces? ¡Pania, pania! Y luego, el de Matamoros ¡Ja, ja, ja! Pues te le disculpen, tenían sus dos pies chiquitos de niño ¡El pequeño Emiliano! ¡Y caramba ya! ¡Oh, no, 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 no ¡Ja, ja, ja! ¡Ánimo señores! ¡Pania! ¡Pania 97! ¡Prizo! ¡El Vivo Mamá! ¡Salván! ¡Quema nuevo disco nuevo! Collón, chamaco en la plazuela Mojitos, gris y pañoneros Y a mí, hermanas y jugales El pita de la guatitudia El pillo supeque en América Barrio del Parque Para hacer disipia Calpe el Pantanas Ratos y Beléns, costos y cocos Y cabrera ya Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí La mala Santa Rosa Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí La luna hermosa, Minsky Tiene con la palma Vamos Como arriba Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Le andas echando candidas Y al famoso Y a mí, a mí, a mí, a mí Y a mí, a mí, a mí Mira pancitas de Sombra Negra Vaya, vaya Hola La chinita yuno Siempre Y viene aquí Lo bonito Primero que baile los pies Bania, 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 bania Bania, bania, bania Y ahora Ya se lo prendió el Ardivo El Paso Mamaloma Bania, 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 bania Bania, bania, bania El Factor de Matamoros Bania, bania, bania Ustedes disculpen Tenía sus dos pies chiquitos Chiquitos De chiquitos Chau Bania, bania, bania Bania Santa Baja, para 10, traicioneros de carrera, angelitos de cristal, y Chaque Miguel, Mayón Viequito, millón famoso Emelie, millón Carpita, Jiménez, angelitos de cristal, Ravando Cotillá, Trabajo sin cerebro, el famoso Tazatez, por famoso Riches o por el famoso Riches, y la banda de Guacán, siempre pañan, malos y quesos, el mario impresionante, marcha mal cruz y cerebro, y tu fomento, el gran larga sonrisa, un buruja mante, Ormiga Peluso, Pagado Chocis y las hermosas, Ana Vicky, Berlín, Navarra Santarosa, Pocotillán, Eli Pérez, mi compadre, Oscar Bacano, el grupo jalado, y Cabana Show. No se enojen en casita, el que perdió una apuesta, y dice, inquietos o cotizán, mando y Carla, el pequeño ya, el ritmo mamalón, sirve con la magia, el ritmo mamalón, Oye, no se enojen en casita, los perros, con uncontrollados, y vengan en tromboros, Y una chica de Luca, el pequeño jazafu, y una chica de Haskell, y a la presas de Tecana, diseños paquetas, la cadita, las ruedas, publicidades, Haskell, con el ritmo mamalón, con el ritmo mamalón, El ritmo no bailó Saliste rebailador ¡Sombie árabe! ¡Negra! ¡Ay, ay, ay! ¡Siempre! ¡Paya, vaya, 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 vaya! ¡Y el famoso! ¡No más ni boys! ¡El famoso! ¡Paya, vaya, 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 vaya! ¡Ay, Larrillita! A ti sí te sale De que tienes tus pies de pirrurecho De chiquita tenías tus zapatitos chuecos ¡Y el famoso! ¡Sie que le que va! ¡Sie que le que va! ¡Sie que le que va! ¡Animo, señores! ¡Llegó la familia, papi! ¡Pero ahora! ¡International! ¡Saaaaa! 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 ¡O que quizás! ¡El Pequeño! ¡El Pequeño! ¡El Pequeño Emiliano! ¡Los gama el desentoros! ¡Ugo y Trini! ¡Para el campo meme! ¡Eli Pérez! ¡Juanita Mutito! ¡Y a Zed Yadir! ¡Y a Zid! ¡Siempre España! Para ingresar su cotidad, tenemos siempre España Mi compadre, chamorita y guionio El ritmo mamalón, amor, amor, amor El ritmo mamalón, son ventrilla más lejita El ritmo mamalón, publicidades en casa Diseños paletas, diseños paletas Tratón cibernédicos, cuatro, cinco Y los presas de Pizarra y Carta Jiménez Ayer el lozo, el pichón angelico de quizás La mano cotidiana, siempre con la maña El famoso Chapa Twitter Son de los enunquecente Para todos los espectáricos De la popular, mi compadre Pastillas La mano zona azul, siempre con la maña Maldito Gritty Bienvenido hoy, Carlos Bando, el famoso muso La pequeña Pocoyo, Luis Sánchez Aguatepa, la familia Lattes El famoso Luis Llegó la cachorra De Jarocha La cachorra del amor Se fue a esta Veracruz a hacerse sus trencitos Ana de Jarocha, ¿cómo ves, compadre? El impresionante sonido Fania 97 ¡Gracias! ¡Gracias!